hello hello mis cracks activar las notificaciones de una vez suscribirse dar like comentar y compartir este gran gran vídeo porque hoy 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 les traigo una gran estrategia de multiplicar mi strong esta página no le presentado en mi canal porque la utilizo para mí pero si quieren quédense está al final del vídeo para que vean cómo funciona estoy desarrollando una estrategia y voy a explicar un poco de esta página denme like 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 en este vídeo y comenten si quiere que haga doble comparta esta plataforma para ustedes porque yo utilizo varias plataformas poderosísimas para multiplicar mi strong y ésta por ejemplo le da usted 200 tron desde que usted entra me explico usted entra a la plataforma y usted ya tiene 200 tron y para activar esos 200 tron usted hace un depósito mínimo hasta de dos moneditas de otro dedo toquen y ahí la empresa va a empezar a pagarle sobre su depósito un 10% yo voy a traducirle esto no está en español así que vamos a poner las pilas chicos o dice aquí claramente 200 tron en tu computadora de minado desde que entre mientras más poder de minado tengas más poder de retiro tendrás diariamente puedes depositar cualquier cantidad de tron para activar tu cuenta y poder retirar como retirar dice puedes activar tu cuenta con cualquier tipo de depósito con cualquier monto de depósito y tu posibilidad de retirar diariamente de esos 200 tron que te dimos desde el principio más tal vez lo que así activas te vas a poder retirar de un 5% a un 10% de tu depósito recomendamos depositar desde 2 tron hasta 10 mil tron para activar tu cuenta de inicio no hay límite de retiro en la cantidad mínima se puede retirar de 0.05 tron cada 24 horas la cuenta básica es una cuenta que puedes utilizar para tus depósitos y de allí retirar y tampoco hay límite de retirar la cuenta promocional esto tiene dos cuenta una cuenta básica y otra cuenta promocional las cuentas promocionales para hacer equipo y la cuenta básica donde te caen tus depósitos son chicos vamos a continuar está con esta página no le presentado vuelvo y repito en mi página la utilizo para hacer tron ya tengo un balance de 429 puntos 45 esto tiene que dar un 10% diario de ese balance si mire lo aquí es mi máquina para yo hacer donde ha recibido ya dos depósitos porque esos dos depósitos porque ayer tenía 350 puntos 79 eso al 10% me caen esos 35 39 ya tengo ya 429 puntos 45 o sea hoy me tiene que caer 429 o que diga 42 puntos 94 otros me tienen que caer hoy o sea que vamos aumentando así como lo ven y es que vamos a hacer por la razón de que tengo estas cámaras prendidas es porque tengo una estrategia vuelvo les repito yo uso varias páginas para multiplicar tron es de retirar de esta página retirar de esta página a su misma cuenta de depósito me explico yo utilizo otras plataformas que tienen opción de reinventir las ganancias para utilizar el interés compuesto esta no tiene esa opción solamente tiene en la opción de de remuneración o de recompensa de un 10% sobre tu depósito en base a tu depósito y la estrategia es utilizar lo que generó de ganancias en otras plataformas meterlo aquí y la de aquí auto general ese interés compuesto manualmente que es la ley es lo primordial si vamos aquí a home podemos chequear lo que estábamos hablando aquí vemos cómo se deposita se le da a depositar vuelvo y les repito tengo todos los contactos disponibles para saber si usted quiere esta página también para hacer dinero sí o no allí está su cuenta de depósito ya saben cómo depositar la cantidad que quieran de tron se va a estar reflejado de 5 a 10 minutos mire mi primer depósito allí ya como le expliqué ya yo tenía 200 tron entonces se acumuló 357 tron que por eso porque medio en 35 puntos de 35 y todo está bien claro hasta la fecha cierto siento ok qué bueno entonces que tenemos aquí tenemos como un mensaje nuevo no sé ok no tenemos mensaje vamos ahora a desarrollar la estrategia todo va a ser un vídeo corto porque es un vídeo de hacer mucha plata los vídeos de hacer dinero no se hacen muy muy largo pero vuelvo y les repito contárteme para dejarle todos los datos si quieren hacer dinero de verdad con esto porque ustedes no le dan calor a las cosas de hacer dinero realmente simplemente están tirando pata voladora para un resumen aquí más de 115 mil miembros hay acumulado más de 4 millones de dólares en esta plataforma pagando diariamente y vamos a explicarle lo de la cuenta por ejemplo aquí se retira withdraw mire la otra cuenta aquí está la cuenta promocional está en cero porque como no hago equipo aquí simplemente la uso para mí pero si ustedes quieren formar parte de mi equipo vuelvo y les repito ustedes me dejan saber porque todo depende de ustedes yo sigo haciendo dinero como si ustedes chicos entonces vamos a ver este la cuenta vamos a ver la estrategia mira la estrategia es depositar aquí mismo o sea depositar aquí mismo a la cuenta vamos a copiar esta cuenta para hacer la estrategia y vamos a ir aquí home y esta letra que ya le expliqué le damos a withdraw y aquí esto me dice que yo tengo la posibilidad de diariamente retirar 9.4 48 tron sobre mi cantidad entonces qué pasa vamos a verificar si esto va a ser posible de retirar aquí vamos a poner aquí esta cantidad ok vamos a tratar de esta manera vamos a ver a poniendo 9.46 a ver si lo va a hacer oye así ahora sí lo dijo 9.46 ok ok very good so ya vieron muy muy bien donde fueron el retiro ya vieron el retiro very good chicos so el que quiera activarse conmigo en mi equipo ganando un 10% diario vamos a esperar que caiga el depósito chicos ok como ven chicos si se pudo la estrategia que estrategia dios mío mírenlo allí a donde subió 167.33 le damos el refresh y lo vemos allí le vamos a ver aquí para ver los depósitos que han sido registrados y lo vemos allí señoras y señores mírenlo allí depósito automáticamente a la cuenta y ahora puedo ahora tengo localizado un poco más 429.45 pero si vamos aquí a withdraw ahora puedo retirar 10 10.0 vamos a ver si se puede retirar ok solamente 24 horas cada 24 horas se puede hacer los retiros y ya vemos que vemos aumentado allí los tronques podemos retirar así que suscríbanse dejen sus notificaciones vayan a su canal cripto que el donde siempre lo estamos esperando con los verdaderos formas de hacer dinero la cual usted aprovecha bastante pero no agradece señoras y señores sin más hasta la fecha bye bye chicos chau